No quiero verte ya No quiero hablarte más No quiero ser tu juguete nada más Ya te reíste de mí No vuelvas nunca más Ya no tengo ganas de llorar De llorar No me digas que me quieres Si nada es verdad En tu boca mentiras y engaños Solo hay No mereces ni un suspiro Vete, vete ya Vete y no vuelvas nunca más Nunca más Ya te reíste de mí No vuelvas nunca más Ya no tengo ganas de llorar De llorar No me digas que me quieres Si nada es verdad En tu boca mentiras y engaños Solo hay No mereces ni un suspiro Vete, vete ya Vete y no vuelvas nunca más Nunca más Nunca más Vete, vete ya Por mi, vete ya Vete, ve ya Vete, vete ya Núca Núca Ve, vete ya Vete, vete ya Gracias por ver el video.